El gobierno dominicano toma nuevas medidas para mantener el control de la pandemia del COVID-19 y minimizar las posibilidades de un rebrote de contagios durante las fechas de Navidad y Año Nuevo. Estas entran en vigencia a partir del 15 de diciembre con la promulgación del Decreto 698-20. Las actividades comerciales y empresariales deben culminar a las 7 de la noche. Se permitirá la movilidad de personas para que éstas puedan llegar a sus hogares hasta las 9 de la noche. Esta nueva medida solo aplica para el Distrito Nacional y las provincias Santiago, Duarte, La Vega, Puerto Plata y la provincia Santo Domingo. El resto del país se mantiene con el mismo horario, de lunes a viernes de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los sábados, domingos y días feriados, de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. De manera excepcional, los días 24 y 31 de diciembre del 2020, el toque de queda aplicará en todo el territorio nacional, de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, en lugares públicos y lugares privados de uso público. En estos dos días, únicamente, la gracia para transitar desde lugares privados hacia las respectivas residencias será hasta la 1 de la madrugada del día siguiente.